Tema 2. Componentes de calidad en instituciones educativas. Los componentes que conforman un sistema de calidad en las ISTP son aquellos que participan en la definición del horizonte institucional, los planes de acción, los reglamentos, las decisiones y las acciones que contribuyen al logro de las metas trazadas. Además, refleja cómo la ISTP obtienen los resultados. Primer componente, liderazgo. En palabras de Salmi y Fan 2019, el liderazgo es definido como una habilidad práctica que permite el logro de objetivos con una mirada de dirección individual, en equipo u organizacional, lo cual en el ámbito académico ocupa un lugar destacado en la agenda de muchos institutos y universidades. Por lo tanto, es un tema de importancia para los líderes, administradores y todos aquellos involucrados en transformar la enseñanza y apoyar a los docentes en aspectos pedagógicos con impacto a la comunidad. En consecuencia, el liderazgo busca la mejora en la gestión institucional, la eficacia y el crecimiento organizacional desde la mirada de todos los miembros de la organización. Según Monsch 2011, cada una de las personas encargadas de un estamento o unidad de trabajo se deben caracterizar por ejercer un liderazgo carismático, emprendedor, proporcionando y promoviendo el sentido de pertenencia con la misión y visión institucional. Esta dinámica promueve una respuesta asertiva a las necesidades latentes del contexto que se revisan, evalúan y mejoran comportamientos y actitudes dentro de los grupos de trabajo. Segundo componente, personas. Las personas son la memoria viva de las instituciones educativas, ya que se convierten en los gestores y beneficiarios de los procesos de calidad. Son quienes emprenden las acciones para garantizar el cumplimiento de objetivos, planes, metas trazadas desde cada uno de sus estamentos, además de ser los beneficiarios de los procesos establecidos a nivel general. Cuando nos referimos a las personas, también podemos ver cómo de acuerdo con las certificaciones o acreditaciones a nivel internacional, también se denominan clientes. Debemos comprender que este lenguaje hace dos distinciones. Cliente interno, que define a cada una de las personas que elaboran y reciben formación dentro de las ISTP. Cliente externo, a las familias, comunidad y personas que desde otras instituciones tienen relación con la institución o dan valor agregado a la gestión educativa. Empresas aliadas para la práctica de los estudiantes, personas del contexto que se ven impactadas por las dinámicas institucionales o otros que apoyen con su servicio el funcionamiento en general. Las personas de cada ISTP deben portar el sello de los valores, principios y visión orientadora en los procesos de gestión institucional. Política y estrategia. La política hace referencia a aquellas directrices, decisiones y objetivos que se trazan en cada una de las unidades de trabajo para conseguir las metas y misión institucional. Si bien es cierto, el equipo directivo define la política con base en los diagnósticos individuales, grupales, procesos de evaluación y autoevaluación que desarrolla cada una de las personas adscritas a la institución. También se tienen en cuenta aquellos diálogos con personas o grupos de interés que se dan en la cotidianidad, ya que amplían un poco más la visión que se tienen de los documentos. Para fortalecer el impacto institucional es necesario tener en cuenta las evaluaciones FODA, que nos puede dar la comunidad circunvecina a la institución donde se refleja su percepción a servicio y formación que se da. También las empresas a las cuales los estudiantes están adscritos para sus prácticas y otras instituciones homólogas cerca de la zona. La estrategia hace referencia a los documentos de gestión, es decir, a las acciones y reglamentos definidos para cumplir con las metas y horizontes institucionales trazados. Se pueden establecer de acuerdo con las necesidades de cada estamento. Corto plazo. Acciones concretas que responden a tareas diarias que llevan a la constitución de hábitos. Se pueden definir de forma diaria, semanal o mensual. Mediano plazo. Son las acciones que requieren un esfuerzo sostenido para su consecución y que debido a su organización e impacto se pueden medir de manera semestral. Largo plazo. Son las metas dispuestas a alcanzar durante el año electivo y que resultan del esfuerzo de cada uno de los estamentos. También aquellas que requieren apoyar un periodo de tiempo específico, 5 años, 10 años, entre otros, para consolidar nuevas propuestas de gestión a nivel de licenciamiento, acreditación y o certificación.